31 25 27 27 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 Ya tenía tanto tiempo sin subir un vídeo y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Tú me vas a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vienen muchas cosas, van a suceder muchas cosas buenas en este canal, sí. Lo resiento. Me está viniendo, cuando cambia la época de estación, cuando cambia de un sitio a otro, de uno a otro. Cuando cambia de verano, otoño, invierno, invierno, primavera. A mí se me pone una cosa dentro del interior, que es que me entra nada. Me he puesto la gorra porque me da, si no me la quito, ¿eh? Si no me la quito, me vaya el pelo que tengo, miren el pelo que tengo. Eso, que vamos a venir. Vamos a empezar a subir vídeos, a subir vídeos, pa, 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 que no sabéis ni por dónde va a venir. No sabéis ni por dónde va a venir. No sabéis ni por dónde va a venir. Es que la cosa se empieza a rugir. Mira. Aquí tengo yo todas mis ideas, mira. Es que están en tinta invisible, así que, a todos por saco. Vamos a ir comentando. Subí un gameplay que hace unos tres días. ¿Y qué pasó? A ver, ese gameplay fue para mí uno muy bonito. Así que voy a seguir jugándolo, pero por mi parte. Porque es que es mucho de leer, es mucho de leer, es mucho de comprender. Y a veces la cosa aburre. A veces la cosa aburre. Yo me pongo en vuestro papel. En vuestro papel. Lo cojo y me pongo. Y digo yo, oye, a mí no me gustaría ver un vídeo de media hora y dos días. Vamos a hacerlo movilito. Vamos a hacerlo que surjan, que haya esa vidilla, esas cosas que te da vida. Pues entonces voy a hacerlo para los movilitos. Vídeos que no duren tanto. Vídeos que no duren tanto. Y bueno, eso era todo lo que iba a decir. Es un poco corto. Pero eso, ¿qué? Es un vídeo de información. 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 Y voy a contar una anécdota que me ha pasado. Que el otro día, el otro día, el otro día iba a ir a una clínica. Y hay que ser que estas cosas. Una clínica para una cosa que tengo. No es que, no es que, unas pruebas que me voy a hacer. No estoy loco porque me hicieron pruebas. Y bueno, ¿qué pasó? Hay una clínica que está. Uy, sí, me vamos de frente a esta clínica. Y justamente a la izquierda hay como un pequeño sitio. Que es donde hace Pilsang. Pilsang. O sea, así como dice mi abuela. Pilsang. Y justamente no sabía dónde estaba. Así que me metí en la primera que vi. Que era esta. La de Pilsang. Y yo estuve un rato sentado. No había nadie. Solamente había unos cuanta gente metido en la habitación. Hablando. Y yo. Que raro. Yo esto que me pongo en la página web de la clínica. Y yo. Uy, uy, uy. Cómo me había equivocado. Y entré yo aquí diciendo una cosa que no hay. Y mi mamá decía. ¿Qué? Y cogí yo como entré. Hago así. El silencio. Pongo la oreja en la puerta. Escucho no sé cuánto de... Oro. Shhh. Abre la puerta. Y me voy. Y ahí no entra nadie. Ahí no entra nadie. Ahí pasa algo. Y yo. Por la madre de Dios. Que yo no será. Yo no será. Yo no será. Más arriba. Así que ya puedo entrar a la clínica. Que me confundí. Me había confundido como siempre. Y ya está. Así que las cosas se arreglan. Al fin y al cabo. Todo sale bien. Esto es un barrio que pasa mucha policía por aquí. Ya os estoy dando cuenta. Ya pestais con la tope. Me falta una pola. Nos vemos en el próximo vídeo. Que será mucho mejor. Y ya sabéis todos que... Aquí... El corazón para todos vosotros. Cualquier cosa que tengáis me lo preguntáis a mí. Por eso que me gustaría hacer algún día un vídeo de preguntas y respuestas. Así que... Preguntad. Preguntad algo. Yo qué sé. Yo qué sé. Preguntad algo. Que te dé sitio para preguntar. Tú me pregunta a mí. Y yo te respondo. Es difícil comprenderlo. Pero tú me preguntas y yo te respondo. Hombre, ya sé que no soy interesante. A lo mejor no soy interesante. Pero ¿y si soy interesante y tú no lo sabes? Y que nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que os gustó. Un abrazo para los dos. Que se me cae, que se me cae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!